¿Aquí es pecor? Es que no lo entendí Felicidades, mi santo, para mí solo Saludos youtuberos, facebookeros, buenas recuerdos, buenos anuncios Esas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser, los reallos, las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los patas, ellos cantan, la luna ya se le dio Hoy por ser, mi bien, despierta, escucha la mañana En que vengo a salvarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme En el día que tú naciste, nacieron todas las flores En la ciudad del bautismo, cantaron los ruiseñores Saludos familia Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantarte de mañana, mira que ya amaneció El primo, el sobrino, digo De las estrellas del cielo Tengo que va, cruz Esmael y Alicia, me ama Me ama para saludarte La otra para decirte adiós Por las miles y flores Este día voy a adornar Hoy por ser mi cumpleaños Te venimos a cantar Bien amaneciendo, seguimos transmitiendo aquí de 1 de diciembre de 2021 Échale muchacho, échale más eso Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que en tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en la frente Con el oro y las conchas de mar Y bendiga este día aventuro Marta Y bendiga la prenda que adoro Marta Que les cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es tu cumpleaños Dios bendiga este día de placer Marta ¡Muy, uy, uy! Te vemos Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que tu saldo se encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Alicia Cruz Ismael Ya está, pero a parada así Así es Todo lleno Tres, cuatro, tres No me grabes ahí No me grabes ahí No te andes por la rama suyo, yo, yo, yo Camina en Tenecito que a Cotonilco voy Y aparece que en la estación Cabrinquitos mi corazón Tenecio a Cotonilco de naranjo se flor Parecen sus muchachos un género de Dios Son más lindas que una canción De esas que son puro amor Así es Tanto Tenecito, tu cielo Tiene bellezas, tranquila Como un rayito de luna Rendido en su quietud Son tus mujeres, preciosas Con florecitas hermosas Como un rayito de rosas Hermosas Uy, 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 uy Chale Que rico Mi cumple, 18 primaveras Ya saqué la que sea de lector Sí, ven acá Quinton, 18 primaveras Diga, 18 Venga, 18 Ven, Dani Venga, ya, ya Venga, ya, ya Venga, ya Venga 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 Poco Tenecito Tu cielo Tiene belleza Tranquila Como un rayito De luna Prendido en su quietud Son tus mujeres preciosas Cuál florecitas hermosas Como un ramito de rosas hermosas Bien, gracias. Unas palabras. A ver, vamos a empezar por mi hija. Unas palabras para los festejados, para mí. ¿Qué dos palabras? Mi mona, ¿no lo trajiste? Mi regalo. Una Barbie. Sí, le quedo de ver la muñeca inflable a Lul. Que quería una. A ver, hija. Para mamá. Diga, para mamá que siga bien muchos años. Muchas felicidades, mami. Te amo y te quiero mucho. Hija. Ahora para Ismael. Para mí. Muchas felicidades, Ismael. Te quiero mucho. Que cumplan muchísisísimos años más. Para Lila, digo, para... Mija, para los compañeros, hija. Para los compañeros, hija. Para los compañeros. Que se vayan a la goma todos. ¿Qué puedo decir? Me caen gordos. Que cumplan otros 15 años. Ah, gracias. Que no se vayan a la tosos. Sí, sobre todo. Que no se vayan a la tosos. Sobre todo Davis. Ah, no digo yo. Sí, ni tan neuróticos. Está bien. Y pues, ¿qué más? Y que le vayan a la América. Y que le vayan a la América. Ah, ah, oh, bravo. ¡Oh, bravo! La América 27. A ver, mija, tú, mija. Para los festejados, ¿qué les dedicas? Ah, pues, bendiciones. Un cheque de 20 mil dólares. Ay, me vas a pesar. ¿Besos? Ahí está la guapa de la familia. Gracias, mija. A pa, tu pa. Para los más chavitos del grupo. Les agradecemos a todos mis hermanos y hermanas el haberse reunido aquí con nosotros. Es un placer tener su presencia aún en este mundo. Y les agradecemos y esperamos que, como todos nuestros errores y nuestros aciertos, sigamos viviendo más años. No solo nosotros, sino todos los familiares. Y que esperemos que el próximo año volvamos a reunirnos. Y no nada más esta vez, sino más veces. Y les exijemos a los demás también. Siempre que podamos reunirnos hay que reunirnos porque hay que, este, rebotecer los lazos de familia, los vínculos familiares, todos nosotros, ¿eh? Es un deseo para todos. Este año que viene y este año que termina. Felicidades. Que viva la chapiza, viejos. A todas las, a todas las indianas, a las indianas. Yo les voy a sugerir que aprovechen este, este, esta vida tan pequeña que vivimos, hay que aprovecharla porque, porque, les pidamos, las horas son oro, el tiempo, hay que aprovecharlo siempre, estar atento, cómo disfrutar, cómo aplicar el tiempo, con un, con un propósito bueno, siempre superando la personalidad, no para pancayar, para uno mismo, para vivir con tranquilidad y bien, progresando, cuidar el medio ambiente, cuidar, asombrar la amistad, porque el, el tiempo es muy pequeño que nos presta, el cielo, hay que seguir adelante. ¿Quién va a hablar? Yo, ¿Tú, compadre? Simón, porque si dejamos el teléfono, la grabación dura 10 días, acá les vengo a recibir un saludo, para, para el, para el, para el, para la mimosa, y un saludo, para el mole, un abrazo pues, un abrazo pues, un abrazo, un regalo, amiga, regalo mija, mi regalo, Marta, también mi regalo, mi regalo, dale le garrote, si miren compañeros, por favor, las palabras al público, de parte de Cruzito, estoy hablando, de parte del mal atoso, más enfadoso, el chef de la raza, y este, miren aquí, me regalo mi hermanita, a ver mi hija, para acá, mi regalo para mí, de mi abrazo, a ver mi hija, felicidades, y pues así, viejo, es que apenas, las iba a lavar, y las iba a planchar, bueno y, y como les, como les decía, pues este, yo más que nada, las cosas, las cosas buenas, solitas llegan, saben que lo que llega, fácil, fácil se va, y, estoy hablando, así, el otro día mañana, sí, 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 y recuerden que, las cosas bonitas, suceden así de infraganti, yo no pensaba hacer nada, pero de pronto, con el hermano, se fue la loquera, y, y si las cosas, se preparan, nunca se hace nada, hay gente que tiene mucho dinero, pero, todo es comprado, todo es este, superfluo, y lo bueno es nomás decir, hoy tengo ganas de echarme un baño, con agua fría, y lo hacemos, no hay que pensarlo dos veces, así que yo, de mi parte, les deseo, que todos vivan tranquilos, felices, neuróticos, toda la vida, y se los quiten, nomás un rato, y, y ánimo, los invito a que se porten bien, bueno, más o menos, ¿verdad? Sale amigos, hoy este, primero de, diciembre, ¿o te vas a subir a 6? Sí, saludo Sara, a mi hermanita, doña, una palabra al público, que no sea el primero, ni el último, cumpleaños, que pasemos juntos todos, felicidades, bendiciones del cielo, y más chusca, que bien, ahí está, el guapo de la familia, bravo, 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 chaparrita, para tu marido, feliz cumpleaños, mi besito, mi besito, mi besito, en este mundo, a ver, a ver, un beso, gane el pescuezo, chupacabra, que no se besen tanto, ya me dijo, que no dejes soltar, en este mundo, que vivo a 100 años, sale, bueno, gracias, damas y compañeros, nos vemos, próximo año, ay, Licheta, ven, dime algo, mamita, palabras a tus cumpleaños, ay, un besito ya, mi amor, gracias, gracias, hay que cumbrar muchos años, ay, mi vida, gracias, y que ya sea navidad, ay, sí, mi vida, sí, para los regalos, sale, pues, a ver, tú, gordito, ven acá, guapo de guapos, ven, faltó Alejandra, Alejandra, ven, ahí está la señorita, la shopping, bueno, suerte, ya vengo, nada, no, míntamela, aunque sea, navidad,